No volveré a bajar la guardia con ella. Esta vez Fernanda Linares tiene que morir. Si quiero, ahorita mismo me hago cargo de la chamaca. No seas fruto. Este es el peor momento para hacerlo. Sus amigos me vieron llegar con hombres armados a sus tierras y oyeron la discusión que tuve con ella. ¿Entonces qué? ¿La vas a seguir aguantando que alebriste a los demás o qué? ¿Cuándo has visto que me agache por alguien? Ya pensé en la manera de controlarla. A ella y a esa bola de campesinos muertos de hambre. ¿Y cómo vas a conseguir esas pruebas en contra del toro toscano? Pues ya me las iré ingeniando. Bueno, por lo menos ya tienes claro que debes de buscar justicia, no venganza. Para mí, justicia sería que Octavio viera morir a quien más ama. Cuando yo vi morir a Santiago. Justicia sería que en la cárcel abusen de él una y otra y otra vez con la misma violencia con la que él me tomó a mí. Y ni así sería suficiente. Esta mensa me preocupa mucho. ¿Sí? De perdida ella se dio cuenta que no es una asesina y por amor a Rafael no pudo matar a Octavio Toscano. Con todo y eso, yo no creo que Fernanda haga a un lado sus planes de hacer justicia. ¿Pero no escuchaste lo que dijo? O sea, por fin entendió que necesita pruebas antes de hacer cualquier locura. Y si tenemos suerte, ella se irá calmando poco a poco. Tú de plano, Luis, aunque tienes varias mujeres, no sabes nada de nosotras. Germán quiere pagarles más a los campesinos. Por supuesto que ella no autorice ese aumento. Eh, el que Fernanda los apoya andan muy alzaditos. A ver, les voy a bajar los humos, ya verás. Pensé que solo estabas tú. ¿Podemos hablar a solas? Psst. A ver, Germán, ya me gusta el tanto de lo que estás haciendo con los campesinos. Y de una vez te lo digo, no me gusta nada. ¿También te contó que sale más dinero de la empacadora del que Trujillo les paga? ¿Estás seguro de eso? Edgar te está robando en complicidad con Trujillo, por eso no me dejan ver la contabilidad. Lo que estás diciendo es muy grave. Porque Edgar tiene muchos años trabajando conmigo. Y está abusando de su cargo. Si autorizas que revise la contabilidad, te aseguro que nadie más te va a robar. Cuando he visto que has tomado muy a pecho tu lealtad conmigo. Esa siempre la has tenido, Octavio. Y ahora más que nunca. Si no fuera por Leticia y por ti, mi familia estaría en la calle. Por eso no voy a dejar que te robe ni un peso. Yo te lo agradezco, pero mira, Germán, esto es un asunto muy delicado. Yo personalmente lo voy a ver con Edgar. Ay, Doroteo, querido. Ya nos tenías muy abandonadas. Ah, pero ¿a qué vengo si ya no está la fogosa? Ay, bueno, hay muchas que te podrían entretener. Flor, la vi. Yo la vi. Está muy cambiada. Pero estoy seguro que era ella. Ay, mejor olvídate de ella, querido. No, no, no. Está en el pueblo y sigue estando igual de buena. Flor, tráela. Ve por ella y yo regreso y dejo aquí toda mi gana, aunque mi esposa se enoje. Pensé que se iba a ir más lejos. No puedo. Yo le prometí que la iba a dejar en paz, querido. Muchos clientes preguntan por ella. Me daba ganar mucho dinero. Flor. ¿Quién será ese que entró? ¿Le viste bien la cara? ¿Con ese cuerpo de muñeco de acción? ¿Para qué quieres verle bien la cara? Espérame que ahorita salimos de dudas. Hola, guapo. ¿Qué te servimos? Una cerveza bien fría. Qué simpático tu llavero. Muy raro un hombre como tú. Seguro significa algo en especial, ¿no? ¿Me puedes traer una cerveza, por favor? ¿Tú conoces a ese guapo que está allá? Como que a primera vista no se me hace conocido. Pues guapo sí está. Pero se ve que trae un genio del demonio. ¿Y qué pidió? ¿Una cerveza? ¿En dónde te he visto? No, Octavio. Si no les pagamos bien a los pequeños ganaderos, todos van a terminar por vender en Encino Alto. Por eso necesito que me apoyes con esto. Solo dales lo que ganaba Trujillo, ni un peso más. Pero ya les prometí otra cosa. Pues muy mal hecho. Y no vuelves a ofrecerle nada a nadie sin antes consultármelo a mí. Me dijo tu secretaria que podía pasar. Pásale. Te traigo noticias sobre los ganaderos que sufrieron el robo de su ganado y les incendiaron su camión. ¿Qué hay con esas? Siguen necios en levantar una denuncia en contra de la empacadora. Amenazaron con ir a la capital a exigir justicia. Pues como quien dice, pues te están brincando las trancas. ¿Qué pasó abusado, Antonio, con esa... Tal vez sea mejor, Octavio. Con una segunda investigación no les va a quedar duda de que la empacadora nada tuvo que ver con el robo que sufrieron. Ah, pues yo empiezo a creer que ellos están detrás del atentado que sufrió mi hijo. Y también ellos fueron los que pusieron los volantes ahí anunciando mi muerte. Lo dudo, Octavio. Ellos son gente humilde y trabajadora. No les gustan los problemas. Pues yo pienso como Octavio. Esos son unos resentidos que están en contra de la empacadora. Y hay que ponerles un freno ya. Es mejor no promover un enfrentamiento. Pues yo no voy a dejar que nadie se siga metiendo conmigo, mucho menos con mi familia. ¿Y por qué les tenemos que hacer una comida? Con darles las gracias por su apoyo era más que suficiente. ¿Te parece poco que hayan venido a defender a Fernanda con puro machete y piedra? Además, te recuerdo que los hombres de Octavio ¿qué tal venían de armar? Hasta en los calzones, hijo de su... Claro. Nada más así se atrevió a darme la cara el muy cobarde. Cobarde. Ya están llegando los invitados. Perdón que no me quede, pero voy un rato con David. ¿Sí? ¿Sí? ¿De 10? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Pero, pues, mejor me quedo a probar la comida de Sandrita. Gracias por invitarnos. Los demás ya están avisados y vienen para acá. Perfecto. Eso, muy bien. Así aprovechamos y hablamos sobre nuestros negocios en Encino Alto. Así es. Está bueno. Ya me animé con ustedes, porque a mí la empacadora, pues, nomás no me ha cumplido. Todavía me deben el dinero de las resas que le vendía a Germán Gallardo. Pues, sí, ya vieron. Fernanda se los advirtió, pero ahí van, ahí van como vacas al matadero. Y en la mensada llevaron la penitencia. Pues, sí, ya todos nos dimos cuenta que nomás nos están dando a todo y con el dedo. No, 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 a ver, tranquilos. Esto no va a ser para siempre. Nos vamos a organizar y vamos a ver quién se ríe de quién. ¿Ya tan pronto te vas? ¿No quieres comer algo? No, muchísimas gracias. ¿Ya te acordaste?